de la unidad respectiva, de la unidad especializada. En conferencia de prensa, el jefe de la Dirincri, el general José Lavalle y el titular de la dirección de operaciones policiales, el general Salvador Iglesias, revelaron que el 90% de las llamadas registradas en la línea de emergencia 105 son falsas. El 90%, increíble. Esto trase las últimas denuncias sobre presuntos explosivos en diversos puntos de la capital. Sin embargo, el 10% restante, dijeron, corresponde al hallazgo de estos paquetes. Indicaron que se está recopilando ya información de fabricantes e importadores de armamento para las investigaciones sobre la comisión del delito de tráfico de armas. Respecto al caso de la 52, granadas halladas en una vivienda en Breña, ¿no?, recordarán ustedes, afirmaron que el sujeto era un acopiador de explosivos y que ya se han puesto en marcha las pesquisas correspondientes. Tenemos la preocupación en el sentido de que algunos sujetos inescrupulosos están aprovechando esta situación para llamar y crear una situación de zozobra, lo cual no vamos a permitir, porque se está llamando al 105 para decir que hay un artefacto explosivo, especialmente cuando sucede dentro o al costado de alguna entidad, se tiene que proceder a hacer que todas las personas abandonen el local y esto crea una situación de zozobra que no es lo que nosotros quisiéramos. Por eso queremos hacer reconocer a la población que la Policía Nacional está trabajando en función de dar seguridad a la población. La presencia de una supuesta granada alertó a los bomberos de la victoria. Sin embargo, se demostró que se trató de una falsa alarma. El personal de la UDEX confirmó que solo se trataba de una cartera abandonada. Se cerraron tres manzanas en la victoria. El motivo, una alerta de explosivo en la cuadra 3 de la calle Batería Independencia, en la urbanización Santa Catalina. Una llamada al 105 alertaba de un objeto sospechoso. Sin embargo, los vecinos mostraban sus dudas de que en realidad se trate de una granada. ¿Quién habrá sido un palomía? ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Ha llamado diciendo que hay una bomba ahí, fíjate. Para usted no es... No, no, debe haber sido uno que ha botado ahí su mochila, no. Sin embargo, el escuadrón de emergencia y los bomberos cerraron el tránsito en el perímetro. Posteriormente, personal de UDEX constató que era una falsa alarma. Se trataba solo de una cartera abandonada con papeles en el interior, que posteriormente se incineró. El jefe de la unidad de explosivos, UDEX, pidió calma a la población ante las constantes alertas de granadas usadas por extorsionadores. Señaló que ante la presencia de un objeto sospechoso, no lo manipule y llame inmediatamente al ciento cinco. Gracias. 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 Gracias.